En la provincia de Los Ríos ya suman 16 los casos de coronavirus, mientras que tres pacientes se recuperaron de la enfermedad. Ellos serían contactos directos del caso primario, que lamentablemente fue la primera víctima mortal del virus en el país. En Babaoyo los casos de coronavirus suman 16, cinco nuevos casos que están en la ciudad. Pero las buenas noticias son que tres pacientes aislados ya se recuperaron. Eran contactos directos del caso primario, aunque por prevención deberán seguir aislados según las nuevas directrices de la OMS. En el Hospital Martín y Casa y el Hospital Móvil se atienden a diario entre 80 y 100 pacientes con síntomas respiratorios de Babaoyo. Yo trabajo por ti. Yo trabajo por ti. Quédate en casa. En el centro de la ciudad de Babaoyo el comercio informal continúa con la tensión, aunque muchos no tienen en consideración las medidas de precaución. Durante este día se continuó con el control en los ingresos de Babaoyo. Esto también se realizó en Quevedo. Más de 40 citaciones se entregaron a conductores que no respetaron la restricción de circulación. Las personas que más infligidos es por falta de conocimiento, en este caso por las redes sociales o por las televisivas, en este caso porque son de lugares muy lejanos que no hay señal. Y hubieron ocho detenidos por infringir el toque de queda. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. ¡Gracias!